Las Días, el rap izquierda De pronto veo su embarcación remando a mí Y entonces soy de ella sin pensarlo Ella nunca está sola Viene con la inspiración Cuando en mi orilla ya no hay olas De pronto veo su embarcación remando a mí Y entonces soy de ella sin pensarlo Ella es la presencia que en la noche me acompaña Quien le pasa el paño a mi cristal cuando se empaña La que me escucha el lamento, me lo guarda y no me engaña Simplemente es una estrella fugaz en mis entrañas Me da la mano, me habla con su silencio Yo aunque esté ante Dios, su voz en mi vacío aprecio Es que una compañía absoluta Te da placer, pero no es esa puta Que te pudiera escoger por un precio Uber a tu dirección Entra a tu edificio Sube la escalera así hasta tu habitación Se acuesta a tu lado Pone su mano en tu corazón Te besa el alma y a tus palabras Le presta atención Es que una dama con aroma a viento Ella ve el sonido y escucha los pensamientos No puedo mentirle a ella, ella sabe lo que siento Es que un eclipse sin cielo que se adueña Ella nunca está sola Siempre viene en compañía de alguien Viene con la inspiración Viene con inspiración Viene cuando en mi orilla ya no hay olas Ya no hay olas, no De pronto veo en mi orilla ya no hay olas, no De pronto veo su en vacación remando a mí Y entonces soy de ella sin pensarlo Ella nunca está sola Nunca está sola, nunca está sola Nunca está sola, nunca está sola Viene con la inspiración Viene con la inspiración Cuando en mi orilla ya no hay olas De pronto veo su en vacación remando a mí Y entonces soy de ella sin pensarlo Ella es quien único visita mi palacio Quien suele llenar de fe cada ausencia de mi espacio Bien despacio, más allá de mí Me hace comprender y encontrar los instintos Que estaban extintos en mi ser Mi puente, mi escalón, mi bastón, mi amante A donde me volteo está, vive en mis instantes Hombros de todo hombre que del tiempo es caminante No se ve, pero su presencia es impresionante Déjala que baile sola tan bella Las estrellas del cielo dicen que son sus huellas A donde van sus pasos, no se, eso lo sabe ella Yo solo soy un caballero que sigue a su doncella Es que una dama con aroma a viento Ella ve el sonido y escucha los pensamientos No puedo mentirle a ella, ella sabe lo que siento Es que un eclipse sin cielo que se adueña del momento Ella nunca está sola Viene con la inspiración Cuando en mi orilla ya no hay olas De pronto veo su en vacación remando a mí Y entonces soy de ella sin pensarlo Ella nunca está sola Nunca está sola, nunca está sola Nunca está sola, nunca está sola Nunca lo está Viene con la inspiración Viene con la inspiración Viene Cuando en mi orilla ya no hay olas De pronto veo su en vacación remando a mí Y entonces soy de ella sin pensarlo Según la inspiración Esa está sola, nunca está sola Y entonces soy de ella sin pensarlo Y entonces soy de ella sin pensarlo Gracias por ver el video